Estudiantes de la Universidad Católica de El Salvador realizaron la presentación de un sondeo de opinión. En este, se recogieron las impresiones del momento que tiene la población con respecto a los candidatos presidenciales de cara a las elecciones de 2014. La actividad de la presentación que hicieron los estudiantes forman parte de lo que es un trabajo con el que se cierra lo que es el curso de opinión pública. Es decir, es un sondeo de opinión, sondeo de opinión que mide realmente actitudes o únicamente actitudes. Los estudiantes tienen la oportunidad de despedirse o cerrar el curso a través de este sondeo. Yo te decía que mide actitudes específicamente porque no pretendemos nada más. La ponencia contó con la presencia de representantes de institutos políticos, quienes tuvieron un acercamiento con la juventud. Ellos hicieron un estudio en la ciudadanía de aquí en el lugar de Santa Ana y realmente han dado resultados muy importantes. Han dado resultados muy importantes que no se alejan de todas las encuestas. Realmente esto viene a dar fe prácticamente de lo que han dicho varias encuestas a nivel nacional. Es admirable el trabajo que están desarrollando estos jóvenes porque dentro de su carrera este tipo de aprendizaje en su formación es importante. El trabajo que han realizado está muy similar a las 20 y tantas encuestas que han habido a nivel nacional. Así es de que asombroso, me encantó el profesionalismo con el que manejaron el evento. Con este trabajo, los estudiantes pudieron recopilar información del momento vinculada a la actividad propagandística de los candidatos presidenciales. Asimismo, hacer conciencia electoral a los ciudadanos. Esta actividad es para que las personas sepan la importancia que tiene el ir a votar y también darnos cuenta de que las personas, en qué grado están, que sí realmente quieren, algunas personas quieren ir y otras que no. Nos permitió conocer qué es lo que, las actitudes de las personas, qué es lo que opinaban las personas con respecto a los candidatos que van para, que los candidatos que van para presidente, ¿verdad? Este estudio lo componía un universo aproximado de 360 mil personas, donde cuya muestra fue de 384 encuestas aplicadas a igual número de personas, estas entre adultos y jóvenes en cuatro sectores del municipio de Santa Ana. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.